Para que hagan campos deportivos para sus cuingles y no estén agerando y se pongan a hacer algo de bien y luego no terminen derrotadores, ¿estás? ¿Quién llegó primero? ¡Órale, flaca, pásale, pásale! De este lado, sácalos, con la larga en la mano señores, saludos a la vieja, a la de este viejo mendigo, ¿cómo no está tu esposa, güey? O sea, señora, buenas tardes, ¿cómo se entró usted a casar de pronto, güey, que le ha caído en la cara en el sol? Y en la cara sonrita a gusto, el mendigo. ¡Bájate! Si nomás porque, miren, no lo saco de la fila nomás porque ayer en el pitale, ayer en el pitale que fue el que nos regaló, ¡ay! Hasta que yo le diga, ¡esta señora no sabe español! ¡Sale, uno más, uno más, de a uno por uno! ¡Doña! ¿Cuánto? Nomás porque su marido ayer nos sentí un documento, sabe, en el pitale que ayer fue una brota de los negocios, por eso le doy chance, sino no, no. ¡Otro, otro, otro! ¡Arre, abre! ¿Qué paso? Pasen, pasen, pasen. Déjame la fila, yo no la muevo, ¿sale? ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Está bien, no? ¿Hasta que yo le diga? ¡Más para atrás! ¡Sale! Ahora sí, ahora sí. ¿Cómo se llama? Voy a poner atrás y la voy a poner ahí.